Muy buenas, vamos a echar una partida al Hearthstone con Rango y vamos a probar el Pau Pérrimo porque el Fast Fornicio no está dando ningún resultado pero claro, es que todo el mundo sale con cartas naranjas creo que son épicas o legendarias o no sé y te sacan un Isera o un Ragnarok o algo así tochísimo y es imposible, además son los últimos turnos obviamente y es imposible salir adelante con eso porque uno da 8 hostias cada turno y es un 8-8 el otro es un 10-12 o algo así es que es completamente inviable matarlos claro, no sabes si tiene legendarias o no, no te vas a aguantar el Polimorfo o el de convertir en Rana infinitamente, porque tú vienes y bueno, pues lo vamos controlando y es que te pasa por encima, literal y bueno, vamos a ver qué tal este porque ya os digo que toda la peña va chetadísima ahora mismo ya antes subía al 12 sin mayor problema y ahora no pasa del 20 es una cosa surreal nada mal, nada mal el bichote ese bicho tiene que morir en el 3 si hago este en el 3 tendré 2, podré sacar este y si lo saco ya se muere y me quedo con 2 pero podría hacerme los daños a este, aunque es poco probable vamos a sacarla, a tomar por culo bueno, no me gusta tener sobrecargas en los primeros turnos, porque sobre todo teniendo criaturas rápidas, porque estaba claro que iba a morir, pero bueno, él ha perdido el turno y ahora no tengo sobrecarga y puedo bajar un golem mejor haber perdido uno de esos, porque es un un bicho determinante durante el juego pero que no se ha de provocar, eh bueno tampoco me gusta usar el el defensor solo este así a la ligera pero oh, mierda una putada, porque ya no va a salir el le ha quitado el provocar y además le ha quitado que si muere me de un bicho entonces es un poco un poco mierda sobrecarga de 3 y aquí le puedo pegar de más vamos a sacar un bonger vale, otro de provocar y si le pegamos de 2 y 2 4 y 2 6 y 3 nada, me lo debería guardar por si más adelante me me joden, ¿no? oh, shit va a liada más guapa, ¿no? vaya liada más guapa por 6 hago 3 daños que reventaría a este y este sería un 2-1 no, un 2-2 pero me quedo sin nada en cambio en cambio si con este reviento a este al otro le hago 3 daños y me equipo el arma solucionamos la hostia aunque pierdo un montón de cartas vaya mierda, ¿eh? vaya mierda, ¿eh? esa había que sacarlo del juego sí o sí y ahora vamos a reventar este y este y este una mierda porque he perdido un montón de cartas pero es que era eso Dios sabe lo que podía pasar en el siguiente turno si hinchaba a todos por lo menos este pues pues a ver depende de lo que saca bueno no está mal si no saca otro no está mal bueno si está peor tenemos este que en escudo divino y provocar pero ahora mismo no rinde porque bajando este se come a su gran duyan vale y veamos lo que hace porque tiene 5 o lo convierte en rana no joder hermano encima saca al bicho guapo, ¿no? sí jódete vamos a hacer un intercambio 2 y 3, 5 o sea, mataríamos a este pum a este pum no vamos a hacer este intercambio le puedo pegar de 12 ahora mismo, ¿eh? pero vamos a asegurar un poco provocar vale gracias gracias pero no habéis visto que ya tenía mínimo una legendaria, ¿no? joder que hijo de perra ¿y qué pasaría si lo hubiera pegado de 12? ahora todo el mundo se lo preguntaría 3 y 2, 5 y 2, 7 si saco el caminasol no me lo puede matar serían 6 y 2 vale es increíble que nunca me dé uno de provocar el hijo de perra ¿por qué me va a matar el férico? supongo joder, otro silencio hmm interesante y tiene sobrecarga de 3 lo que me haría quedarme en el 10 con 7 y si juego a este señor tiene 5 me lo podría matar me libraría de un turno vale a ver como tenga otro hacedor de ranas ya me cago en la puta joder lo puede matar de hecho estaba claro que lo iba a matar joder hmm pero yo también puedo matar al suyo no o sea, sí pero quedándome vacío porque si juego 6 no puedo usar este porque son 8 y si juego este yo no mato al suyo me pregunto nos quedamos vacíos y que Dios decida el siguiente turno vamos a ver he pensado he pensado que no que como tiene que pasar por encima de este si no tiene para hacer daños ahora mismo en la mano tiene que matarlo a pelo y entonces no puede pegar dos veces no puede ser verdad es que que suerte que hijo de puta pero que suerte más absurda me pregunto este no merece la pena porque me lo pude matar con el mierda ese que no le haya tocado nada ¿no? que ha tenido una suerte antes bastante asquerosa jodete jodete y baila 4 y 3 7 y 3 10 y 3 13 a ver a ver que haces con esto porque puede matarme a uno y si tiene un viento de estos es que aunque tenga un viento tiene que matarme a la serpiente vale que no sea de provocar no me jodas bueno bueno se acabo nada más joder es que ha tenido una suerte en esa de del provocar doble pero que ha sido increíble pero pero encima ha sacado una una legendaria y bueno 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 de puto milagro no es mal que hemos jugado bien esta ronda o si no madre mía el competitivo está peleón vamos a echar un un fast fornicio un fast fornicio en aficionado para ver si la peña chetadísima se mete también en aficionado o podemos dominar como dominábamos antes en competitivo o con rango llamadlo pero es que el fin de semana ha sido pero meterte a con rango y era dos legendarias pum te mata viene otro le vas ganando dos de vida legendaria pum se termina la partida gana él o el otro dos épicas una legendaria joder hermano el juego es pay to win aaa pff técnicamente no porque no puedes pagar por conseguir una carta pero si te compras 40 sobre los abres todos los conviertes en polvo y te compras legendaria en realidad te has comprado la legendaria se pueden conseguir todas las cartas sin pagar dinero si pero yo puedo tardar 6 meses y otra persona un minuto en comprar si entonces es pay to win mmm si es más si que no será no pagar por coleccionarlas todas pero por ganar si de hecho quienes son pongamos los mejores de Europa los que más juegan probablemente sean de los que más juegan pero entre los que más joder encima peta encima de los que más juegan los que más han pagado o a los que más dinero les han donado para comprar cartas o cosas así porque tienen cartas chetadas puede ser bueno o malo pero entre dos buenos el que más cartas tiene o el que más legendaria se ha podido coger o el que más tal es el que tiene más probabilidades no el 100 pero cerca a ver tiempo espera entre 0 y un segundo y yo he tardado dos minutos otra cosa que no entiendo blizzard tío es que bueno vamos allá malfurion hay algunos druidas que se las traen la verdad la verdad que jugando el el chaman me ha gustado bastante apenas lo había jugado y el mago tiene más control y así pero el chaman con eso de que puede sacar un totem aleatorio pues hay veces que viene muy muy bien o sea esa habilidad es que es muy buena comparando con con alguna como con el paladín siempre saca un 1-1 un 1-1 sin más y el otro puede sacar un 1-1 un 0-2 con provocar uno que te cura al final de turno un punto a todos joder que son cosas que pueden marcar la diferencia bueno de momento el señor malfurion ya se ha puesto primero entre comillas porque él ya tiene tres manas cuando yo tengo dos es una carta que te da cierta metaja al principio pero que a largo plazo pues no no te aporta nada ¿no? me la juego a tomar porco suelo tirar esto cuando no tiene cuando no tiene bichos para hacer tres daños directamente a él pero a veces puede ser útil cuando cuando el tío tiene dos bichos pequeños o tiene un bicho dañado y otro que tal entonces puede rendir pero vaya bichote por ejemplo ahora me puede venir bien de tres que le den dos al bicho es difícil sí pero es probable además tenemos esto aunque me gustaría sacar un bicho así que si esto lo mata saco el bicho si no pues no uno dos tres perfecta la jugada y lo sacaría pero no voy a restaurar tres saludes a nadie y está bien está bien recuperarlos ¿no? en el caso de no tenerlos en turno cinco podemos jugar al draco depende de si él juega algo grande relativamente grande o no por ejemplo bastante grande ¿no? gastar cuatro en darle un bolazo de la hostia o sacar al draco y que se muera a cambio de robar una carta vamos a sacar al draco bueno cuatro daños bueno tres con el draco pero que previsiblemente en este turno vaya a morir por lo menos no le va a dar escudo divino a ver si me lo va a matar para nada si lo mata se quedará uno de vida en el turno seis le haremos un daño con nuestro fuego y podremos jugar algo eso si no nos pega a nosotros vale era probable a no ser que ahora le dé yo que sé más dos más dos y provocar o yo que sé me parece que va a pasar turno seis tres cuatro y dos a ver hmm pretty good pretty good ahora podemos jugar este y nos vamos a guardar la pelotita aunque es posible que nos lo vaya a matar al señor desde luego con un hechizo no pero con algo de cargar joder hermano que vendría ahora a tener al al señor draco veamos también puedo jugar a este y reventarlo pero se moriría el mío así que no va a ser probable venga este se muere este con este este con este y jugamos al monger para restaurarle un punto al Federico o lo dejamos a uno venga cuando ha salido un mensaje me decía hostia a ver si no le voy a poder curar cuando entra en juego no le hace objetivo directamente no es curado está a tres puntos de salud se lo restaura a esto no dice el dragón Federico es afectado bueno total que son tecnicismos me va a pegar a mi no si porque si no se le muere si perfecto veamos el polimorf en esta mierda que puedo matar enseguida tampoco va a sobrevivir este no puede ser de hechizos pero tiene dos de salud y ese tres pero si que puede ser objetivo de hechizos vamos a sacrificar al maguito mierda y ahora tenemos ocho tres y cuatro siete casi si me pasa atacar a ver que hace el señor espero que no haga una destrucción masiva de esas pues no aunque es por cinco creo que es por cinco pues no ya no hacer uno de daño no a mi no puede ser hermano no 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 tiene mucho sentido atacar te has puesto una armadura pero la convierto en polimorf le meto seis daños seis daños molan pero el polimorf desde luego no voy a destruir dos criaturas para matar a esa mierda vamos a hacer polimorf y jugamos a este señor o le metemos seis daños seis ahora mismo no van a ser determinantes pero si saco esto y después tiro esto se va a hinchar y podemos hacerlo todo el mismo turno bueno a ver que se inventa el hermano el evento no va mal pero en el turno diez ya me ha pasado alguna vez que voy ganando así y me saca una puta legendaria que es imposible de matar o sacas algo con provocar o me destruyes todo o estás muerto uff vaya bichote ¿no? y ya no tenemos el seis daños porque me lo he cargado antes pero tenemos cuatro cinco y cuatro nueve y le metemos de cuatro cinco seis siete ocho y se queda a uno de vida jódete ¿qué hacer? ¿qué hacer? así mejor ¿no? es verdad he tirado he tirado eso se han hinchado entonces sí que vamos a poder hacer algo ahora sí hermano no me da cuenta bien jugado pero es que esta vez te he pasado por encima no sé si tenía legendarias pero si las tenía no han salido total que dos partidas molonas uno con el con el paupérrimo y uno con el fast fornicio y estamos en veinte tres estrellas si ganamos otra rango 19 si bajamos y sale algún pavo que saca unas legendarias increíbles me cagaré en la puta de bastos si sale un tío que se le da mejor o que ha sacado mejores cartas o que ha hecho algo en fallo me parece perfecto o sea mi diez para ese tío pero si me gana porque tiene una legendaria que termina el juego pues entonces me cago en todo sin más creo que vamos a acabar aquí el vídeo y y lo vamos comentando nos vemos